Las exportaciones de frutas y hortalizas de la región suponen un 20% del total de las ventas nacionales al exterior, un sector que se mantiene fuerte a pesar de desafíos internacionales como el Brexit. Así lo ha confirmado el presidente del Ejecutivo Regional, Fernando López Miras, en Fruit Attraction, en Madrid, donde 137 empresas murcianas muestran un escaparate de la calidad y también de la innovación que ofrecen los productos de la huerta de Europa. Y es protagonista desde luego por la capacidad y el crecimiento que genera no solo para la región sino para toda España. La fortaleza de las producciones y de las exportaciones de frutas y hortalizas de España han hecho que sea capaz de resistir a amenazas internacionales como la del Brexit. Nuestras exportaciones llegan a 147 países y la región es ya un referente no solo nacional, también internacional en cuanto a la producción y exportación de productos hortofrutícolas. Durante los primeros ocho meses de este 2019 se han exportado ya más de 2.000 millones de euros en frutas y hortalizas de la región de Murcia y que sigamos desde luego siendo los que aportan el 20% de las exportaciones de todo el país, tanto de frutas y hortalizas. Somos un referente y por lo tanto protagonistas en esta feria de dimensión internacional. Un sector que a partir de la creciente demanda extranjera ha promovido el desarrollo de la agricultura ecológica y se ha convertido en líder de este sector. Ahora mismo cerca del 20% de la superficie agraria útil de la comunidad, unas 80.000 hectáreas, se destina a este tipo de cultivos.